Hola, andamos en el Sam's, ¿verdad que sí, Isaí? Sí, sí Aquí andamos ¿Qué puedes decir, Isaí? Quiero jugar dentro Aquí anda Fer, hola Fer, ¿cómo andas? Anda muy bien Muy bien Muy bien, andamos aquí Aquí andamos en el Sam's Club Viendo Isaí que anda jugando ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está el pulpo que vamos a llevar para Isaí, ¿verdad que sí, Isaí? Andamos aquí, aquí va Fernando Un huevito chopecha Un huevito chopecha Un huevito nomás y abre, abre, abre ¡Sorpresa! Y lo vamos a ensayar el piso Aquí van corriendo, dice Isaí que... ¿Dónde está? Como ya probó el chocolate de... De... Mister Bees Chocolate de Mister Bees Pero yo pienso que sabe igual que el... Que el ejercicio No sé por qué dices tú No corras Supo casi igual como este Como este Y casi vale lo mismo Baxi Casi, 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 casi vale lo mismo Y supo como este Así es donde lo compramos Baxi Ahí el coplador Te quedas viendo sinceramente el Ice Que te encanta Baxi ¿De qué? ¿De mora azul? No ¿O de...? Jajaja 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 Por el carro Por que está lloviznando No se hambre mucho Este... Ahorita vamos a ir a comprar lo que falta Ahorita vamos a ir a comprar lo que falta Voy a llevar una bucinita de estas A ver que tal jala Ahorita la... Ahorita luego la chocamos Ahorita la... Ahorita la... Ahorita la... Bajo... Bajo... Cuando usted no está hits A ver... Vamos... Aquí no hay Luego... Luego les vamos a decir Donde lo compramos Luego vomogamos a ir Si hay... No sabemos... ¡Eh! Eh, papá Si... Aquí Said dice que que encontró un niño que trae una playera igual a la de él, son hermanos de playera, no creo, tiene machita la playera pero no sabemos si trae el mismo dibujo, no se equivoco el muchacho, mi primera chamba, mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré